A lo que vinimos Vamos a grabar Tú primero Sábado 13 de noviembre 9 de la noche Don Miguel Faltó Viene a Lebreque Lounge Don Miguelo Muévelo Viene a Lebreque Lounge Don Miguelo Ah bueno Dale Viene el más grande de la música urbana Don Miguelo Casi no Don Miguelo O sea Don Miguelo Olvídalo, grabamos con Bart Sábado 13 de noviembre En A Lebreque Lounge Viene Don Miguelo Eso Sábado 13 de noviembre 9 de la noche El más ranqueado de la música urbana Viene para la discoteca del parque A Lebreque Lounge Don Miguelo